Listo Barcos, solo, solo, solo. Lo que se acaba de perder Hernán Barcos. Solo y sin marca. Centro de Rodríguez. Absolutamente solo Hernán Barcos. Lo que se perdió el número 9. Centro de Gaby Costa. Serna, gol. Gol de Kevin Serna. El ex Chancas anota su primer gol con camiseta blanque azul. Gran centro de Gaby Costa. Que había sido cuestionado en los últimos partidos. El uruguayo al no centrar bien. Gran gol del colombiano. Primer gol como dije con camiseta blanque azul. Hola, ¿cómo están amigos de Tiempo Suplementario? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y en esta oportunidad para reaccionar al partido amistoso entre las escuadras de Alianza Lima y Blooming de Bolivia. Recordemos que hay un receso en las diferentes ligas internacionales debido a los partidos de las selecciones de fútbol de cada país. Por esta razón, Alianza Lima aprovechó y organizó un partido amistoso con el Blooming de Bolivia para seguir con ritmo de competencia. Viejos conocidos en Alianza Lima por parte de Blooming tenemos al técnico Carlos Bustos que fue campeón con el cuadro blanque azul. También Jonathan Lacerda y Arquímedes Figuera, ex universitario de deportes. Novedades también en el cuadro blanque azul. Carlos Zambrano y Catriel Cabello serán de la partida. Mientras que Yariel de Santis y el ruso Neira esperarán su oportunidad en el banco de suplentes. Arrancó el partido así que disfrutemos de este compromiso. Listo Barcos, solo, solo, solo. Lo que se acaba de perder Hernán Barcos. Creo yo que estaba en posición adelantada, vamos a ver la repetición. Pero lo que hizo el portero del Blooming fue increíble efectivamente. Hernán Barcos estaba en posición adelantada. Un pasito adelantado, ya la gente de Alianza pensaba que era gol porque habían activado el humo de la celebración. Y Hernán Barcos, solo y sin marca, desperdició esta jugada. Buena atajada del portero boliviano, pero como mencioné, jugada invalidada por posición adelantada. La primera llegada de Alianza Lima con claridad en tan solo 11 minutos de este primer tiempo. Tiro de esquina para Alianza Lima en 13 minutos del primer tiempo. Me parece que Sebastián Rodríguez va a ser el encargado de ejecutar el disparo. Centro de Rodríguez. Absolutamente solo Hernán Barcos. Lo que se perdió el número 9. El capitán argentino de Alianza Lima. Buen centro del ex Peñarol. Sebastián el bigote Rodríguez. Y Hernán Barcos absolutamente solo cabeció. Pero claro, estaba incómodo. El argentino solo y sin marca. Pero pudo ser el primero para Alianza Lima en este partido amistoso. Hasta el momento todo para Alianza Lima en este primer tiempo. De hecho, Alianza Lima está volviendo a matute. Y está jugando por primera vez en este 2024 en el recinto de la victoria. Debido a la suspensión ya conocida del estadio Alejandro Villanueva. Se va a Alianza. Uy, falta, falta, falta. En contra de Kevin Serna, el colombiano. El árbitro dice tiro libre. Vamos a ver. Gaby Costa será el encargado de ejecutar el tiro libre. Centro de Gaby Costa. Serna, gol. Gol de Kevin Serna. El ex Chancas. Anota su primer gol con camiseta blanque azul. Gran centro de Gaby Costa. Que había sido cuestionado en los últimos partidos el uruguayo al no centrar bien. De hecho, los hinchas aliancistas estaban muy enojados porque no conectaba buenos centros. Sin embargo, en esta oportunidad, a los 27 minutos, Gaby Costa centró de buena manera. Y Kevin Serna solo estaba de hecho marcado. Pero pudo ingeniarse para convertir de cabeza el 1 a 0 para Alianza Lima. Frente a Blumen en este partido amistoso. Jugado en el Estadio Matute. Gran gol del colombiano. Primer gol, como dije, con camiseta blanque azul. Vamos a ver si sigue convirtiendo en esta temporada. Sigue la jugada. Centro de Kevin Serna. ¡Uy, Renzo Garcés! Renzo Garcés se disfrazó de delantero y pateó rasante, creo unos 25 metros fuera del área. Y el arquero boliviano, sin problemas, atajó el balón. Seguimos 1 a 0 en el Estadio Matute. Ya estamos culminando la primera mitad de este partido entre Alianza Lima y Blumen. Victoria parcial de Alianza por 1 a 0 con gol de Kevin Serna. Prácticamente todo ha sido favorable para el cuadro blanque azul. Gaby Costa y precisamente Kevin Serna creo yo que han sido de los mejores de este primer tiempo. Por su parte, Blumen sin idea. Si bien es cierto, tiene a Carlos Bustos, a la ser de Arquímedes Figuera. Hombres que han tenido experiencia en el campeonato peruano. No han podido exteriorizar dicha experiencia en Matute esta noche. Se ha visto una leve mejora de Alianza Lima a comparación de los últimos partidos en la Liga 1. Alianza Lima que ha jugado con línea de 4 en esta oportunidad y hasta el momento le está funcionando. Así que nada, vamos a ver qué nos depara la segunda mitad de este compromiso. Ojo, acaba de ser anunciado a través de la transmisión del partido que el Estadio Matute queda confirmado como la localidad de Alianza Lima por la fecha 1 del Grupo A de la Copa Libertadores frente a Fluminense. Sin embargo, contra Colo Colo y Cerro Porteño, lo más probable es que se juegue en el Estadio Nacional debido a las remodelaciones que va a tener el Estadio Matute para esas fechas. Tiro libre para Alianza Lima. Sacaron rápido a ver centro de Gaby Costa muy, muy por debajo. Sigue la jugada. ¡Palo, palo, palo, palo! De Gaby Costa el número 8. El uruguayo nacionalizado peruano está encendido en esta noche en Matute. Primero trató de centrar. Le salió un centro muy por debajo. Así como contra la U, contra Cristal. Y en el rebote, el número 8 disparó fuerte de derecha y la pelota chocó en el travesaño. Defendido por el arquero del Blooming. Casi llega el 2 a 0 para Alianza Lima. Llegó absolutamente solo Gaby Costa. Nadie lo marcó. Prácticamente los defensores de Blooming lo vieron y dejaron que pase y que patee a comodidad. Y casi llega el segundo para el conjunto de Alejandro Restrepo. Aquí en el Estadio Alejandro Villanueva. ¡Uy! Sigue la jugada Catriel. ¡Centro de Catriel! ¡Uy! Ahí casi se mete. A decir de verdad, fue muy desviada. La pelota finalmente fue Marco Guamán, quien centró en búsqueda de algún delantero. Sin embargo, la pelota se fue muy por encima del arco del portero boliviano. Casi inmediatamente al intento fallido de Gaby Costa. Llegó el centro de Marco Guamán, el ex Sport Huancayo. Y la pelota salió del terreno del juego. Seguimos 1 a 0 en Matute. Va Blooming a ver un centro. Y Freites finalmente despejó el balón y lo envió al tiro de esquina. No se complicó el defensor aliancista. Y ahí Angelo Campos vemos que está apoyando a su compañero. Se lamenta, se lamenta Freites porque regaló un tiro de esquina. Creo que estaba muy fácil la pelota para que pueda despejar con tranquilidad. Pero se complicó el defensor aliancista. Y le regaló, como dije, un córner al equipo boliviano número 27 del Blooming. Va a centrar. Vamos a ver qué han preparado los de Carlos Bustos. Angelo Campos de algunas indicaciones. También vemos a Lacerda y Arquímedes Figuera que están buscando cabecear. A ver, vamos a ver. 76 minutos de este segundo tiempo. Centro de Blooming. Uy, bien, bien Angelo Campos tomando ese balón con tranquilidad. Sinceramente, Blooming creo que ha decepcionado esta noche. Prácticamente no ha disparado a la portería aliancista en esta noche. Y de esta manera, señoras y señores, culmina el partido entre Alianza Lima y Blooming de Bolivia. Victoria por 1 a 0 del equipo dirigido por Alejandro Restrepo. Vemos que agradece a Angelo Campos en las imágenes. Un partido prácticamente muy tranquilo para Alianza Lima. Victoria 1 a 0, como dije, en este partido de preparación para seguir con este ritmo de competencia luego de la para por los partidos amistosos internacionales de las elecciones de diferentes países. Recordemos que Perú va a enfrentar a Nicaragua y República Dominicana en estos días. Y ya saben, amigos, si les gustó esta reacción, no olviden de darle like. Suscríbanse también, que eso nos ayuda un montón. Compartan el video y activen la campanita para que YouTube les avise cuando tiempo suplementario suba un nuevo contenido para el canal. Gran victoria, Alianza Lima. Felicidades al pueblo blanque azul de parte de un hincha de Sporting Cristal. Y nada, cuídense mucho. Un abrazo de gol para todos. Chau, chau. Nos vemos. Si te gustó este video, no olvides en darle like, suscribirte, que eso nos ayuda a que esta familia siga creciendo. Y activar la campanita de notificaciones porque estaremos trayendo más contenido para el canal. Un abrazo de gol para todos.